Abra mi cancha Traigo la fama de un indio mujeriego Pero nunca lo niego, pues tienen la razón En los amores son bien correspondidos En eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy el azote de todos los munditos Pero con los animos, soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño